Bueno, a ver, Aarón, ahora vamos a repasar la tabla de multiplicar. A ver, empezamos con la tabla del número 2. 2 por 3. 2 por 3, 6. ¿A dónde estás mirando, Aarón? Mírame acá. 2 por 3, 6. 2 por 5. 2 por 5, 10. Ya, muy bien. 2 por 6. 12. Ya, mira acá la cámara, ¿dónde estás mirando? Ya, 3 por 5. 15, 15, 15. ¿Dónde estás mirando? Estoy mirando a la colcha. 3 por 6. 3 por 6, 18. No, 18. ¡Aarón! ¡Estás copiando! Es una falsa mentira. Lo que yo soy, genio.